Estamos de vuelta. La Hora Rofers. Música para alegrar tus tardes de miércoles. Ombligo de la semana. Bien, continuamos con ustedes aquí en la 96.3 Radio Torreón en La Hora Rofers. Música para alegrar las tardes de tu ombligo de semana con música. Música tropical, por cierto, hoy estamos celebrando el primer grupo, el primer kit que hacemos. Es un póker, vaya, un póker de haces de cuatro de las mejores pasiones de la comarca lagunera. Ya escuchamos por ahí a Iniciadores HDB, escuchamos también a Grupo Liberato. Y hoy nos vamos con una sonora que es una agrupación que tiene una versatilidad muy efectiva, muy animados, todos sus eventos, todos sus conciertos, sus presentaciones. Es el Orquestón Loco de Iván Jaramillo. Un master drum, mi querido amigo y colega musical Iván, tiene una experiencia de muchos años. Estuvo hace por ahí, estamos hablando de unos 25 años o más, en la sonora caliente de allá de Guadalajara, Jalisco. Estuvo con esa agrupación recorriendo parte del país y allá anduvo también en la Unión Americana. Este grupo también ya fue allá para nuestros amigos que están allá en Estados Unidos y próximamente por ahí nos comentaban que ya están esperando nada más que les autoricen las visas. Voy a enviar un saludo muy especial para un gran amigo, una gran voz de aquí de Orquestón Loco, que es Jorge Alfaro. Vaya un abrazo fuerte y la verdad me gusta todo el sentimiento interpretativo que le pone a los temas que son románticos, pero los hacen bailables, los hacen disfrutables. Vaya este, hay una diferencia entre cantar y ser intérprete, porque el intérprete nos narra una historia, nos narra una situación. En este caso es música tropical hecha a, música perdón, música romántica hecha al ritmo tropical. Vámonos con tres temas, una es, otra como tú, a qué le tiramos que fue un éxito de Bronco y Mami Mami. Continuamos con ustedes, póngase a bailar, a disfrutar, a cantar ahí en casita y por ahí si van en el taxi, en el trailer, en el camión. Un saludo a todos los choferes y a toda la gente de la comarca lagunera que sintonizan la 96.3 Radio Torreón y a través también del código QR, por ahí que está en las páginas de la hora Rófer, Abaco Representaciones Artísticas, Rófer Torreón y Roberto Fernández, su servidor. Continuamos pues con ustedes, aquí estamos todavía, nos falta una agrupación del, el póker de haces, perdón, por ahí es el primer, el primer kit que hacemos con esto de póker de haces. Ojalá que lo estén disfrutando con esta música tropical de la comarca lagunera. Continuamos, vamos allá a cabina, vamos al aire y continuamos con ustedes. Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo, la reconciliación. Siento, que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón, si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón, si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado, y con otros amores no pudimos triunfar. Vamos, vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes, lo que nos hizo mal. ¿A qué le tiramos corazón, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón, de adónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón, de adónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón, de adónde vamos, si no hemos podido vivir separados? Mami, 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 mueves, mami, 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 vente, mami, 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 vente. Move tu cuerpo sabroso, es que rico es, quiero mamacita que lo vuelvas a hacer, mueve tu cuerpo sabroso, es que rico es, quiero mamacita que lo vuelvas a hacer. Todas las chicas con las manos hacia arriba, ¡hey nena, vamos a la pista! Todas las chicas con las manos hacia abajo, ¡hey nena, que se forme en relajo! Mami, 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 muévete, mami, 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 vente Mami, 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 muévete, mami, 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 vente Uy, 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 ¿cómo lo mueves? Goza, goza la cumbia Mami, 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 muévete, mami, mami, vente Mami, 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 muévete, mami, 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 vente Lo bailan hasta Nueva York, todas las chicas que desde lo mejor Toda la gente te mira, se muere la envidia Si la rola acaba la fiesta termina Toda la chica con la mano hacia arriba Hey nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Hey nena, que se forme el relajo Mami, 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 muévete Mami, 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 vente Mami, 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 muévete Mami, 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 vente Toda la chica con la mano hacia arriba Mami, 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 vente Toda la chica con la mano hacia abajo Mami, 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 vente Toda la chica con la mano hacia arriba Hey nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Hey nena, que se forme el relajo Hey nena, vamos a la pista No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Contra otra mujer Contra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las impresiones Que en otra sombrisa no vería yo Con esa mirada atenta Tan indiferente Cuando me salía de la situación Son la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado Oh, de mi mal humor Oh, de mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existen Si no existen Me la inventaré Parece claro que Aún estoy en la vida Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente No puede haber No puede haber En el mundo No puede haber No puede haber Dime Y me cuesta tu mirada Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionado Oh, solo para ti Solo para ti Otra no puede haber Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente En un momento regresamos La hora rofers Música para alegrar tus tardes De miércoles Ombligo de la semana